La decisión del Gobierno Nacional de cerrar organismos y despedir empleados provocó coletazos internos en los gremios de agentes estatales. Esta mañana, trabajadores y delegados de distintas reparticiones provinciales, municipales y nacionales afiliados a ATE Corrientes denunciaron persecución por parte de la cúpula sindical local. Repudiaron públicamente la carta documento que envió el secretario general del sindicato, Walter Zamudio, al delegado de Agricultura Familiar, Daniela Aviv, por publicar en grupos de WhatsApp convocatorias a trabajadores nacionales para defender los puestos de trabajo. Según Zamudio, las convocatorias pueden prestar confusión y que ya se iniciarán las acciones correspondientes, razón por la que se decidió intimar a Aviv a que ratifique o rectifique su accionar. Tras conocerse la noticia de este apercibimiento a través de un despacho por correo, varios representantes gremiales de Corrientes se mostraron desorientados e indignados por la irascible postura de la cúpula de ATE. Mientras ocurre esta pelea de pago chico, el gobierno nacional avanzó con el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Echarán a 900 estatales. Y además se esperan despidos en el Ministerio de Interior, que se sumarán a los de PAMI, INADI y TELAM. En Corrientes, por el momento, no hay ninguna convocatoria a Asamblea de Trabajadores. Entre dichos y temor a represalias de trabajadores del municipio capitalino, luego que trascendiera en redes sociales el operativo de alcoholemia que tuvo como protagonista el propio fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, un posteo del periodista Roberto Sorrilla, desató la polémica y fuertes tirones de oreja. No solo informó, sino que logró hacerse de la prueba del caso en un procedimiento de rutina. Inspectores de tránsito testearon a Ortega, que arrojó 0,72 gramos de alcohol en sangre. ¿Soy Ortega? ¿Saben lo que están haciendo? Les habría expresado a los agentes municipales, quien fuera también justamente ministro de seguridad de la provincia, quien recibió como respuesta, Sí señor, nuestro trabajo. Todo ocurrió en calle Paraguay, esquina Hipólito Grigoyen, a las 3.01 minutos de la madrugada, aparentemente del domingo en un control de alcoholemia. Dicen que el fiscal de Estado circulaba en un vehículo oficial, perteneciente a la cartera de seguridad. No se sabe si pagó la onerosa multa, la única posibilidad para que no le secuestren el automóvil. La nota de Sorrilla sostiene que según testigos, los inspectores fueron intimados para que hagan silencio y que el tema no se retire en los medios. Bueno, parece que la advertencia no dio resultado. Desde el miércoles, empresas de transporte urbano de corrientes restringen en un 25% el servicio nocturno desde las 22 horas, argumentan la resolución, por la grave situación económica. Transporte San Lorenzo UT, Miramar Estrella UT y Ersa Urbano SA dieron a conocer la medida a través de un comunicado. Actualmente venden uno de los boletos más caros del país, con Tucumán. Se supo que recibieron junto a otras empresas del interior, un aporte de 2.000 millones del gobierno de la provincia. No buscan un ahorro, sino meter presión buscando que el boleto llegue a los 1.000 pesos, lamentando que la nación les quitó los subsidios. En los años 90 no recibían un peso y transitaban igual. Además, no pueden dar explicaciones porque en otros lugares del país el pasaje es más barato con flota de colectivos nuevos, mientras acá hacen circular modelos de más de 10 años de antigüedad, truchando sus chapas patentes. La decisión de disminuir la prestación debe pasar por el sedazo del Consejo Deliberante, el que a esta altura del campeonato el bloque oficialista parece tener acciones en las transportistas, porque le aprueban absolutamente todo lo que piden. La promocionada boleta única impulsada a diputados por partidos de la Alianza Gobernante, tendría sus reparos en el Senado de Corrientes, si bien en la Cámara Baja conseguiría los números para su aprobación. En el cuerpo senatorial dormiría en el expediente hasta que se supere los meses electorales del 2025 y trasladar su puesta en vigencia recién en los comicios del 2027. Para el mosaico interno que lidera el exmandatario Horacio Ricardo Colombi, promover que se voten las elecciones al gobernador del próximo año sería prácticamente un suicidio para las pretensiones del radicalismo de seguir administrando la provincia hasta cumplir las tres décadas en el poder. Que la gente marque con una cruz a quien desea elegir entre todos los candidatos y en una sola papeleta, pondría en aprietos a los postulantes del oficialismo que no para pocos están en una especie de final de ciclo. Por ahora hay buenas intenciones de eliminar la fita sábana, pero de licho al hecho hay un largo trecho. Este miércoles la temperatura rondará entre los 27 y 35 grados. El cielo estará parcialmente nuboso, clima caluroso y agobiante en la ciudad de Corrientes. Escuchá Radio Vez 100.7, pasajeros de la mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Periodismo alternativo sin ataduras. Conduce Catalina Martínez, la voz de Corrientes.